Aquí estamos con Chochó, el Faraón y Chacalo. Díganlo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Primeramente, que salió para la victoria. Es un padre. Gracias. Con los bravos. Gracias a estos técnicos. Que son de respuestas. Que son mis compañeros. Los policiales. El peor también. Chochó. El buen premio. Que pasamos en el gol. Y además, por lo menos. Chacalo. Los policiales. Chacalo, ¿cómo se siente? En esta victoria. Ya que el parque tenía mucho tiempo esperando esta victoria. Llega la final y no llegaba. Primeramente, tú sabes, Alela, gracias a Dios. Que sin él nada, de esto no era posible. Luego, a nuestro campo técnico, como dijo el Faraón. Y luego, a nosotros los jugadores. Y vinimos a hacerlo todos, tú sabes. Queríamos esto. Y gracias a Dios, estamos a la final. Yo y tú, desde niño, viendo que el parque perdí, nos clasificaba desde a Mauri. Hoy estamos viendo a un superior. Aquí, la primera vez que llegue el parque a la final. ¿Cómo usted se siente esa armonía? Bueno, primeramente, gracias a Dios. Hicimos un buen trabajo. Hicimos todo algo. Hicimos, hicimos, hicimos. Hicimos. Aquí estamos en algún momento. Y ahora, hicimos lo que queríamos. Hasta allá a la final. Y vamos por el Champions. Yo me llamo. Aquí estuvimos con los tres. ¿Qué ustedes creen ahora para el campeonato? Entre los dos. Entre ustedes y las seis. Hay que enfocarlo desde mañana o desde hoy. Ya tengo que ir pensando cómo vamos a trabajar ese equipo. El campeonato es muy importante. Fuera del perímetro. Y también en el... Ya está. Ese campeonato que espera, que espera el parque hace mucho tiempo. Yo lo veía con a Mauri. Y no llegaba porque a Mauri se iba. Y después lo había. Ustedes han de niño viéndolo ahí. Esperando ese campeonato que no llegaba. Pastor, ¿qué tú le dices? Ahora tenemos un nuevo reto. Tenemos que... No tirarnos de lo que ya pasó. Y estoy esperando a los nuevos chicos que nos vamos a sentar. Y prepararnos prácticamente. Mentalmente. Y peleando todos. Somos abuelos. Esos fanáticos que son locos con ustedes. ¿Qué ustedes le dicen? Bueno, primeramente un saludo a mi papá. A mi abuelo, a mi esposa y a mi bebé. Como muchos. A los partidos del parque que sigan viniendo. Que hay un problema. Mi abuelo también. Mi abuelo. Mi abuelo es mi abuelo. ¿Y tú? ¿Qué dices acá ellos? Bien, con este parado. Saludos a todos mi familia. Y a todos los partidos del parque. Que vengan a seguir apoyándose. A la gente. A la gente de Nueva York. Máganle un saludo allá. Que son locos contigo. A la gente de allá. Que sigan dandole apoyo. Tranquiles. Vamos a la gente. Bueno, todo viene de la boca. Usted lo sabe. Ya. Vamos.